Buenos y lluviosos días desde Santander. Hoy os voy a contar cómo se construye el negocio y qué números tenemos que hacer para que la facturación nos genere beneficios interesantes. Interesantes de verdad. Construir una red que facture 22.000 euros al mes y genera unos ingresos de 2.500 euros al mes. ¿Esto cómo lo hago? Pues solo con tres personas que quieran hacer lo mismo que tú. Consumir de una manera inteligente. Porque, como ya os he hablado anteriormente, solamente hay que cambiar de tienda. Todos los productos que utilizamos en casa, tanto de higiene personal como de limpieza, los empezamos a consumir en nuestro propio negocio que además nos paga por hacerlo. Si conseguimos además tres redes que facturen 22.000 euros al mes, generamos un ingreso de 120.000 euros al año. Entonces, ahora, con esta información que tienes hasta el momento, dime si merece la pena hacerlo para ser libre o no. Dímele.